Antonio Naranjo, qué alegría, buenos días. Hola, buenos días, Herrera. Yo también me alegro de saludarle. Exactamente. Bueno, ¿qué hay de nuevo por ahí? Oye, mira, Herrera, llevas desde las seis de la madrugada, poniéndose sobre la mesa, pues eso, todas las contradicciones, cambalaches de Sánchez con la rebaja del delito de sedición. Y claro, habrá algún oyente que diga, joe, con Herrera, se ha levantado con el pie cambiado y no tiene razón. Pero ¿sabes quién no está entre esos oyentes, que sabemos todos que tienes, que te quitan la razón? ¿Quién? Pues el propio Pedro Sánchez. Mira, vas a escucharle sus grandes hits sobre la sedición, la rebeldía y el independentismo, todos seguidos. Ya verás. Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. Incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales. Yo dije que iba a ser presidente del gobierno a cualquier precio, y yo creo que lo he demostrado. España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos, con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arregna cuentas. Se refería a Busemón. Es que yo no he pactado con los independentistas, que es mentira, falso. Falso es falso, no es no, y nunca es nunca. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quieto hoy? ¿A qué viene esto? Ay, es que todo junto, Herrera, ¿verdad? La cosica. Sí, 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 sí. Ay, Pedro, Pedro. Este Pedro. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que da igual. No sé. ¿Cómo que da igual? No puede dar igual. No, digo, a sus votantes les da igual porque... No es verdad. Es decir, ha perdido mucho... ¿Cuántos votantes ha perdido? Perdóname, Jorge. Ha perdido mucho, pero, ojo, que hay mucha gente, mucha más de la que ha perdido, dispuesta a perdonarle esas mentiras. Bueno, vale, pero serán otros motivos por los que le llevan a votar a Sánchez, a esta gente. No esto, esto es una vergüenza. No esto, esto es una vergüenza.